La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La Gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios